Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Está aquí Gustavo Francisco Morón, que nada tiene que ver con Mario Morón. Si era pariente de Mario Morón no lo dejaba mostrar. Así de simple. Gustavo, gracias por venir. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias por invitarme. Bueno, hay elecciones el 30 de marzo en Apel. ¿Qué motivado que quieran ocupar ese cargo, hacerse cargo del gremio? Sí, la verdad que la motivación es muy grande. La responsabilidad también es muy grande. Así que sí, estamos motivados, con muchas ganas. Todos compañeros de la casa, como decimos, también del Tribunal de Cuenta. Sí, estamos caminando bien. Hay mucha fuerza, hay mucho impulso, hay muchas ganas de renovar. Sí, es un espacio que se abrió con mucha participación. Sí, también muy amplia la rama de edades. Sí, hay gente grande que nos ha marcado sentido de pertenencia. Hay gente joven que lo está sintiendo y está acompañando. Así que se va notando. Sí, a medida como va llegando el 30 de marzo, se nota un poco más la fuerza. Es un camino que venimos ya hace un tiempo, hace algo más de dos años. Seguí caminando por diferentes cosas, por diferentes reclamos, por diferentes movilizaciones. Nos fuimos juntando y nos fuimos dando cuenta que éramos bastante los compañeros que sentíamos lo mismo. Nos teníamos que hacer un poco cargo de nuestro sindicato. Así que bueno, acá estábamos en la recta final. Queda poco para el 30 de marzo, pero falta mucho por hacer. Así que todavía estamos en pie de seguir caminando. ¿Y qué le dice el trabajador legislativo cuando ustedes van con la propuesta? El trabajador legislativo está con ese aire de cambiar también. Sí, tiene muchas ganas, tiene mucha esperanza. Así que esperemos estar a la altura mínimamente en estos pasos que vamos dando al 30 de marzo. Veremos qué dicen las urnas, ¿no? Estamos con mucha esperanza. Lo que sí, el compañero nos ha abierto la puerta de las oficinas. Somos de andar por las oficinas, los pasillos, hablar mucho. Incluso las propuestas que por ahí podés leer en este proyecto que traje, es mucho de ellos, ¿no? No es nuestro. Nosotros lo que hicimos en este camino, ir escuchando y después ir saneando caminos, ¿no? Cuando hablamos de turismo, tuvimos la suerte de irnos hasta las rutas y hablar con el presidente del círculo de legisladores, tener un preacuerdo. Cuando hablamos de salud, tuvimos la oportunidad de ir hasta la clínica Viedma, hablar con Cobalici, nos abrió las puertas como para charlar qué es lo que se puede hacer. Cuando hablamos de jubilados, Sabino Cusich, un referente como Cadejur, ¿no? Creemos que en la comarca ha hecho las cosas bien. Y escuchando a los jubilados, digo, todas las propuestas es por escuchar, ¿sí? Y de ahí caminar. Entonces, venimos con eso y entonces los compañeros como que ven que uno se está movilizando a raíz de su necesidad. En materia salarial, lo mismo, ¿no? Veíamos que venimos desgastados de salarios, partiendo mucho. En 2020 se perdió con incrementos en negro. Después, a medida de una fuerza que hicimos ante la patronal, pudimos llegar a generar lo que sea remunerativo mínimamente. El año pasado se perdió también mucho contra la inflación. Y, bueno, hicimos una presentación por una preocupación que tenemos este año, que todavía no tenemos un acuerdo. No se han sentado a las partes, salió un comunicado ahora desde APEL con que habían rechazado lo que había ofrecido Alejandro Palmieri. En esto lo que digo es que los compañeros nos van expresando sus necesidades y esperemos estar a la altura de gestionarlas, ¿no? Después, obvio, tenemos nuestra impronta, tenemos nuestras ganas de participar, ¿sí? Pero son todas las cosas siempre escuchando a los afiliados, a las afiliadas, a los órganos de control. Así que, sí, las puertas están abiertas. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos. Muy cómodos en esto, sí. Hay un aspecto que uno puede juzgar como positivo, digo, cualquiera. Podría pensar que ustedes la campaña le van a enfocar desnostando a la actual convicción, porque además tiene muchos problemas, digamos, que podrían haber enfocado lo que le pasó a la actual gestión y cómo está desarrollando los últimos meses de su mandato. Pero, sin embargo, han optado por la otra, por la de ir con propuestas y buscar que pueden ser diferentes, con ideas distintas. Sí, la verdad que sí. Hemos hecho una campaña, estamos convencidos de que tenemos que tener una reestructuración, ¿no? De gremio. Entonces, no hace falta cargar con toda esa mochila, que también a los compañeros legislativos no les hace bien recordar algunas cosas, ¿no? Traer estas cosas al presente no va a sumar. Así que lo que hemos hecho es tomar una referencia, por supuesto, que hay cosas en las que no hay que volver. Revolver, ¿sí? Pero no revolver sobre lo que ya es de público conocimiento, ¿sí? Nosotros siempre para adelante, siempre sabiéndole dónde no hay que ir, por supuesto, ¿sí? Así que de ahí también planteamos transparencia, de ahí planteamos... Hay una figura que no se está utilizando, que es el revisor de cuenta, que marca el estatuto. Cada dos años nosotros planteamos que la minoría tiene que ir por la revisión de cuenta por esto mismo, ¿no? Para transparentar y generar otra vez la confianza, ¿sí? Hemos tenido muchas bajas en lo que es de afiliados. Es un padrón hoy de 266 afiliados contra una planta de casi 800 trabajadores. Entonces, también marca un poco la falta de credibilidad a través de falta de transparencia. Entonces dijimos, vamos otra vez a involucrar, vamos a llamar a los trabajadores a que crean nuestros sindicatos, ¿sí? Y unir fuerzas. Así que por eso nuestro camino, más que nada, es de propuestas, de escuchar, de escribirlas, de caminarlas, ¿sí? Sí, por eso te digo, hemos hecho las bases de estas propuestas. Tenemos las charlas con comercios, tenemos las charlas con círculos legisladores, como decía, ¿viste? Así que sí, nuestra propuesta es avanzar. Sabemos que tenemos una mochila, sabemos que tenemos 11 años sin balance, sin memorias, sabemos que hay que sanear un montón de cosas, pero sabemos que tenemos que avanzar. No, ya está, lo que pasó ya está y vamos a avanzar. Sí, es unir las fuerzas y para adelante. ¿Cómo es el diálogo con Palmieri? No hemos tenido diálogo, la verdad que no. Tenemos una figura en la legislatura que es la Junta de Disciplina, que fue fuera del sindicato. Hubo una elección en noviembre del año pasado. De ahí se pidió una reunión para consensuar algunas problemáticas que hay en la carrera, algunas cosas de categorías que no fueron tal como se dijeron. Y no, no hemos tenido lugar. Cuando presentamos este reclamo por el tema de que cobrábamos en negro y no fue calculado en el aguinaldo, tampoco, ¿sí? Entendemos que Alejandro como que entiende que nosotros todavía no somos más que empleados, ¿sí? Así que tuvimos que acudir a un pronto despacho a través de un abogado y ahí recién tuvimos respuestas. Y ahora, no hace mucho también, cuando fue oficializada la lista también, propusimos charlar con él ciertas inquietudes, más que nada para estas propuestas, ¿no? Para que las propuestas tengan una base y no ir proponiendo cosas sobre el aire. Y no, la verdad que no hemos tenido la posibilidad de charlar y no tanto con Alejandro y tampoco con la conducción actual del gremio. Sí, tuvimos, hicimos unas presentaciones por temas salariales, por distintas problemáticas o dudas que tenemos, ¿no? Y no, no, no hemos sido atendidos. Las elecciones son el 30 y la nueva conducción, ¿cuándo asume? La nueva conducción asume el 14 de abril. ¿Esa poquito a día después? Claro, sí, el 14 de abril sería el cambio, ¿no? El 30 de marzo las elecciones y, bueno, cualquiera de las dos listas, se vence el mandato anterior el 14. Así que, si mal no recuerdo, cae fin de semana, así que sería ahí lunes. Por ahí, sí. Pregunto esto porque, bueno, va a un periodo de transición de 15 días. ¿Con qué gremio se van a encontrar? Ah, es una duda que tenemos, sí, sí. O sea, uno por ahí, más allá que está en el camino, ¿no?, de las elecciones, también sueña con el acompañamiento y son las preguntas que surgen. ¿Con qué gremio nos vamos a encontrar? Sí, sabiendo que, bueno, estamos muy falta de información, ¿sí? Mucha falta de despapeleos, en esto que te decía, de balances, estatutos. Estamos muy desinformados. Entonces, bueno, estamos confiados en que si nos toca el respaldo del compañero, lo vamos a levantar, ¿sí? No sabemos cómo estamos, pero sabemos que lo que nos vayamos a encontrar, lo vamos a sobrepasar, ¿sí? Y en eso estamos totalmente convencidos, hay un grupo de laburo y un grupo humano atrás de esto, muy fuerte, estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, así que no, no tenemos duda de eso. Digamos que por un lado está bien esto que no enfocaron la campaña en desnostar a la actual conducción, digo, mostrando las ideas de ustedes. Ahora, la otra pregunta es, si les toca ganar, si los legislativos le dan esa responsabilidad, cuando lleguen al gremio, de lo que encuentren, si en algún momento amerita una presentación judicial, ¿lo van a hacer? Sí, sin ninguna duda. Sí, sí. Sí, en eso sí, nosotros lo que marcamos es que va a haber órdenes prioritarios. Más allá de todas las propuestas que están, necesitamos marcar el orden prioritario. De ese orden prioritario, lo que primero nos imaginamos es una auditoría, auditorías externas. Tenemos el balance del año 2009, entonces el cuerpo de finanzas, de la Secretaría de Finanzas, ya más o menos está evaluando qué libros tendrían que haber para llegar a esos resultados, ¿no? Así que, sí, hay que hacer órdenes prioritarios. Creemos que sanear la deuda con los afiliados es uno, sanear las deudas con los comercios de la comarca, si las hubiera, es otro, y ver qué es lo que tenemos, ¿sí? Y de lo que tenemos hay que exponerlo, ¿no? No, es así, creemos en eso, ¿no? A ver, es el gremio de todos y después apostamos a las asambleas extraordinarias. Yo en legislatura trabajo 18 años y no tenemos una asamblea extraordinaria. Así que poner orden del día, ¿qué hacemos con este material? Y lo elegimos en una asamblea, ¿qué es lo que hacemos? Pero siempre con órdenes prioritarios, por supuesto, de sanear las deudas. Así que vamos a ver, si es que tenemos la suerte de conducir el gremio, con qué nos encontramos. Digamos que la otra lista es la lista oficial del gremio, pero es una lista que no tiene en sus filas a Alejandro Gatica, ¿no? Que otro era un gremialista fuerte, que con su peso y con su nombre propio prácticamente movía toda la estructura del gremio Aperlio. Gatica está corrido de esa elección, con lo cual hay lista oficial, digo, es la lista oficial del gremio que seguramente debe apoyar Gatica, pero ya no van a confrontar con Gatica, ahora tienen a otro enfrente, ¿no? Y Alejandro es una figura fuerte. Si ya no estaba, Alejandro se jubiló y, bueno, por ende, en teoría, dejó de manejar el gremio, pero viene una política, ¿no? Hay formas de hacer política y creo que se maman esas cosas. Por eso también tanto la palabra del oficialismo, por más que le cambiemos los colores, sabemos que la base de la conducción es la misma, la política es la misma, así que... ¿Cuanto menos en la lista del oficialismo que está en la actual construcción? Es la misma, sí, sí, por supuesto. Bueno, como decís vos, hay figuras que se han ido bajando, ¿no? La de Alejandro, seguramente la de Estela Sale, la compañera de Finanzas, sí, pero va el hijo, y hay figuras políticas que se han ido bajando. Pero el lineamiento político no deja de ser el mismo, ¿no? A ver, el último acuerdo salarial fue fiel a la política que manejaba Alejandro, ¿no? Sin un consenso, sin un disenso de las bases, subieron, negociaron un 3%, bajaron y lo enteramos por los diarios, ¿no? Entonces, es lo mismo, la política es la misma. Si nosotros lo que planteamos es esto, es abrirlo, saber que si tenemos una reunión de acuerdo salarial, primeramente tener una reunión de base, qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que vamos a solicitar, y plantear ir con vedores, salidos de la asamblea, que digan que se negoció lo que se planteó en una asamblea. Nosotros no tenemos una ley de paritaria, pero la podemos hacer funcionar con buena voluntad política, ¿no? Muy parecido, ¿sí? Así que por eso es más que nada también que es el oficialismo, el oficialismo de la política, de la forma que tiene. Nosotros planteamos otra forma. Hay quienes pueden decir que esa forma está bien, y están quienes comparten nuestra forma, ¿sí? Así que por eso más que nada, más allá de los nombres propios que repiten 17 cargos, si mal no recuerdo, más allá de los nombres propios, es oficial la forma de hacer política que tienen, ¿sí? Nosotros planteamos otra. ¿Cuál es el mensaje para el afiliado? El mensaje para el afiliado es transmitirle tranquilidad, ¿sí? De que estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de que cada paso que vamos dando es consensuado, ¿sí? El mensaje para el afiliado es convocarlo a participar, ¿sí? Y convocarlo a través de estas propuestas, ¿sí? Convocarlo a que tenga el voto de cambio, ¿sí? El voto de cambio y el voto de autocrítica también, porque muchas veces nos quejamos de un gremio que tenemos, ¿sí? Pero somos parte de haberlo apoyado, ¿sí? Somos parte de haber mantenido en tanto tiempo una figura política. Así que llamarnos a una autocrítica, a una reflexión en este fin de semana, ¿sí? A leer las propuestas, a leer lo que viene por delante y convocarlos a participar con el voto. Quisiéramos, como la lista roja, ver que hay 266 votos en esa urna, ¿sí? Que tienen ganas de participar, que tienen ganas de hablar por su gremio, ¿sí? Hacer valer su voto. Todos los votos valen uno. Eso es importantísimo. Dejar de creer que un voto vale más que otro. Somos todos uno acá. Y convocarlos a que lo podemos hacer entre todos. Ese es el mensaje. Que tengan confianza que lo que estamos haciendo es una nueva forma de hacer política sindical. Incorporamos la figura de una mujer en la Secretaría Adjunta con todo lo que esto requiere, ¿no? De la fuerza de la figura femenina, ¿sí? Y en materia sindical ni hablar. Así que traerles un mensaje de tranquilidad de que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Si tenemos una fuerza, tenemos el respaldo, como te decía, de una rama etaria de gente grande que nos ha dado también la banca del sentido de pertenencia y la fuerza de los jóvenes. Así que estamos trabajando bien. Ese es el mensaje. Así que la semana que viene se acabó la fiesta. Ahí se define. Queda poco. Queda poco. Sí, falta mucho, como te decía, por hacer. Cuando revisamos un poco lo que venimos caminando, nos sentimos como orgullosos, ¿no? Los pasos que fuimos dando fueron siempre planificados, siempre claros. El estatuto habla de secretarías, ¿no? Secretaría de Finanzas, Secretaría de Turismo, Deportes y Recreación. Nosotros en el órgano de la legislatura contamos con comisiones y estamos muy aceitados en eso. Así que armamos comisiones también de trabajo. Esta lista es de 32 compañeros, pero en cada secretaría hay comisiones, que no están en la lista. Así que es una lista de prácticamente 70, 75 compañeros que están apoyando. En la Secretaría de Finanzas está Mario Prieto, pero con una comisión de trabajo de contadores legislativos y de tribunal de cuentas. Secretaría de Deportes está Juan Fuentes Ríos, con una comisión, con Daniel Goroso, que representa al fútbol, tiene una liga barrial, Juan Higler, Selva Cunha, María, digo, se fueron armando la Secretaría de Acción Sociales, Amadeo, también con un equipo de trabajo, los pasivos, y un equipo de trabajo. Así que estamos contentos con lo que vinimos laburando. Lo quisimos hacer así, lo quisimos hacer participativos, la lista fue democrática. Cada uno que quiso participar en su secretaría expuso lo que quería hacer y después lo votamos entre 70 compañeros. Fue un reto, pero lo hicimos. Y es la nueva forma de hacer las cosas, escucharnos y después optar por lo que queremos hacer. Así que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, te agradezco que hayas venido. Bueno, gracias Raúl, déjame mandarles saludos a todos que están prendidos al dial. Así que, bueno, transmitirles fuerza, confianza, sí, y bueno, nada, saludarlos. Digamos que si sobre 260 ya son 70, ya tenés 70 votos adentro. Sí, estamos con 70 detenidos, va a ser una elección dura, es una elección voto a voto. Sí, así que, bueno, son muchos años también, ¿no? Si llegas a sacar 68, ¿alguno no te votó? Nosotros dijimos que si cada uno traíamos un votito más, teníamos posibilidades. Así que, bueno, estamos con fuerza. Así que, bueno, esperamos que el 30 de marzo sea un acto participativo, democrático. ¿Cómo se vota? ¿En el lugar de trabajo? Se vota en el lugar de trabajo, en la calle de San Martín, la sede central de legislatura, de 9 de la mañana a 5 de la tarde con DNI. Con DNI. Así que, sí, en un momento se había planteado hacer dos urnas por esto de agilizar y menos contacto. ¿Una volante? ¿Una volante no...? Lo que pasa es que los órganos de control por ahí no tienen tanta cantidad de afiliados. Por la Fiscalía Administrativa tiene 5. Entonces, armar toda una urna volante de Defensoría tiene 14 y Tribunal de Cuenta 25. Por ahí, ¿viste? Ya se vino planteando así. No querían retocar mucho. La Junta Electoral no quiso retocar mucho. Planteó en un momento abrir dos urnas para que se parara un poco. Tampoco se ve que hubo quórum. Así que, se vota en una urna, como siempre, en la sede central. En calle San Martín. ¿Eh? En calle San Martín. En calle San Martín 118. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920-476681. Al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones.